Hola a todos, soy el Dr. Apario y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la ingesta de vitaminas y la prevención de las enfermedades. Las vitaminas son compuestos orgánicos no relacionados químicamente que en pequeñas cantidades van a ser esenciales para el metabolismo normal. Debido a que la mayoría de vitaminas no son sintetizadas por el ser humano, será muy importante ingerirlas para mantener la salud y prevenir enfermedades. La excepción con respecto a que no podemos sintetizar algunas vitaminas serían las siguientes. Por ejemplo, la vitamina D3 la podemos sintetizar a través de la acción de los rayos ultravioleta a nivel de la piel. Además, también podemos sintetizar la vitamina K2 y la vitamina B12. Estas dos últimas vitaminas que les acabo de mencionar son sintetizadas por los microbios del colon o del intestino grueso. Es muy importante diferenciar el calcio y el hierro de las vitaminas, ya que estos no son vitaminas, sino minerales que también son muy importantes en nuestro organismo. Hay algunas situaciones que van a ser que la persona requiera una mayor cantidad de vitaminas, como por ejemplo, las personas que están gestando, aquellas que se encuentran dando lactancia, aquellas que hacen uso crónico del alcohol, es decir, aquellos que ingieren de forma frecuente el alcohol y además aquellos que consumen algunos medicamentos o fármacos que también hace que la persona necesite un mayor requerimiento de vitaminas. A continuación les voy a mencionar un buen grupo de vitaminas y les hablaré de sus propiedades y la deficiencia del mismo que enfermedades podría causar. El ácido fólico. El folato es la vitamina que se encuentra de forma natural en diferentes alimentos, por ejemplo, las verduras de hoja verde, las frutas, los cereales, los granos, las nueces y las carnes. El ácido fólico es una forma sintética de esta vitamina, la cual se va a incluir en los suplementos. Servirá para fortificar los alimentos y además tendrá los mismos efectos biológicos que los folatos. Pero lo importante de esta vitamina es que es más biodisponible y por lo tanto más eficaz por dosis. La deficiencia de esta vitamina va a ocasionar lo que se denomina la anemia megaloblástica. El ácido fólico se ha estudiado para la prevención de múltiples enfermedades, pero de todas ellas se ha identificado o se tiene mayor evidencia que el ácido fólico va a contribuir a prevenir las alteraciones del desarrollo del tubo neural. Por lo tanto se recomienda que aquellas mujeres que se encuentran embarazadas usen una dosis de 400 microgramos de ácido fólico al día durante su embarazo. La deficiencia de esta vitamina también se le ha relacionado a una síntesis aberrante del ADN, lo cual pues podría provocar la presencia de cáncer en la persona que tiene un déficit de esta vitamina, debido a que no se da la metilación adecuada del ADN. Hay una sustancia que se llama homocisteína, la cual se le ha relacionado a la formación de enfermedad cardiovascular. La ingesta de ácido fólico haría de que se produzca en menor cantidad esta sustancia, de esta manera permitiendo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Vitamina D. Con respecto a la vitamina D, las dosis fisiológicas que una persona puede ingerir podría disminuir o prevenir el riesgo de fractura. Además su uso con una terapia concurrente con el uso de calcio podría prevenir la formación de osteoporosis. Además se ha estudiado que la vitamina D podría prevenir la incidencia de caídas en las personas, sobre todo aquellas que tengan un déficit de vitamina D. Además la vitamina D va a participar en múltiples funciones celulares y también va a participar en la inmunidad. A continuación les voy a hablar de los antioxidantes. Estos los podemos obtener ya sea de forma dietética o a través del uso de suplementos. Entre los oxidantes dietéticos más comunes vamos a tener los siguientes. La vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. La biodisponibilidad de estas vitaminas que ingerimos se podría ver afectada por el uso concomitante de otros alimentos o bebidas. Cuando hablo de antioxidantes dietéticos me refiero a aquellas vitaminas que ingerimos con la dieta. Es decir, aquellas vitaminas que se encuentran en las verduras, en las frutas u otros alimentos. Como por ejemplo las nueces, aceites, semillas y vino. Se plantea la hipótesis que los antioxidantes podrían prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Estos van a permitir que nuestro organismo elimine los radicales libres que son tóxicos para las células. Y de esta forma se va a prevenir el daño oxidativo de las mismas. La inflamación, el estrés oxidativo son fundamentales para el inicio y la progresión de la aterosclerosis. La vitamina A que consiste en la vitamina A preformada de nombre retinol. Este se encuentra en productos animales, hígado, leche, yema de huevo, mantequilla y algunos suplementos. Y también tenemos los carotenoides que son los compuestos pro vitamina A que se van a encontrar en las verduras y frutas de color amarillo y naranja. Así también como en verduras de hojas verdes. Además de las propiedades antioxidantes de la vitamina A, esta también participa en la diferenciación celular. La vitamina A mejora la inmunidad en los niños. Por ejemplo, si hizo una investigación en aquellos niños que estaban con sarapión y a ellos se les dio como suplemento la vitamina A, disminuyendo considerablemente la mortalidad de estos niños con esta infección. La OMS recomienda la suplementación con vitamina A en aquellos niños que viven en comunidades donde los recursos son limitados. A continuación les hablaré acerca de la vitamina C. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es una vitamina soluble al agua. Se va a encontrar en gran proporción en las frutas cítricas, en los pimientos, tomates y en aquellas verduras que tienen hojas verdes. La vitamina C también hace que la duración de los síntomas de un resfriado se acorte. La vitamina E, esta se va a encontrar en diferentes alimentos. Entre ellos tenemos los aceites vegetales derivados del germen del trigo, girasol, cártamo y en menos proporción en los aceites de maíz y soya. Los frutos secos, especialmente las almendras, las avellanas, los cacahuates y derivados de semillas como las de girasol, son fuentes muy ricas de vitamina E. Esta también se puede encontrar en aquellas verduras que tienen hojas verdes como el brócoli y las espinacas. Algunos estudios observacionales le han relacionado a la prevención del Alzheimer y de la demencia. Varios estudios han informado que la suplementación con vitamina E va a mejorar la respuesta inmune. Además podría ser beneficioso en la prevención de trombombeurismo venoso en las mujeres. Espero que les haya gustado este video. Será la primera parte de algunas vitaminas que iré mencionando con otros videos. Gracias por seguir el canal. Y si te gustó no te olvides darle me gusta, compartirlo y hacer tu comentario. Y ya nos estaremos viendo en otro video. Hasta pronto.